La Municipalidad de Ciudad ha otorgado una serie de beneficios impositivos para los sectores más afectados por la pandemia. Se ha puesto énfasis en actividades paralizadas como hoteles, gimnasios y spa. La ciudad de Mendoza discriminó los sectores en función de la afectación por la pandemia. En el rojo, los más complicados. Hay cerca de mil actividades asociadas a hoteles, gimnasios, spa, entre otros. En el amarillo, se encuentran las que volvieron con restricciones como restaurantes y comercio minorista. Y por último, en el verde, las aceptuadas desde un principio como farmacias y alimentos. Para todos, anunciaron beneficios tributarios. Por ejemplo, en algunos casos, para los que están en el sector rojo, exenciones del 100% de lo que pagan de derecho de comercio para los meses de abril y mayo. Para otros sectores, una exención del 50% de lo que pagan por los mismos periodos. Todo esto representa el mejor esfuerzo que puede hacer el municipio en un contexto de caída de la recaudación propia de más del 55%, caída de la coparticipación de más del 30%. Además, habrá un plan de pago para los no incluidos en las exenciones. En tanto, el Intendente dejó en claro que el comercio minorista sabe de los protocolos y están listos para volver. Hemos venido conversando desde hace días con los comerciantes. Ellos ya estaban adecuando sus establecimientos, muchos que habían cerrado sus puertas han vuelto, muchos que habían sacado mercadería. Ya están en condiciones de abrir sus puertas, de cumplir con los protocolos que incluso lo hemos compartido con ellos, atendiendo que se va a atender al factor de ocupación y el cumplimiento de las distintas medidas sanitarias.